La justicia trascendente ¿Es ese concepto equivalente a ser manso, que pudiendo promulgar o dictar mi justicia, elijo no hacerlo? No lo había considerado en términos de la mansedumbre, pero creo que sí encaja con la idea. La justicia trascendente se refiere a tomar la justicia y dividirla en dos partes, la justicia para los demás y la justicia para uno. No estamos hablando ni de eliminar la justicia para los demás, ni de eliminar la justicia para uno. De lo que estamos hablando es que seguimos respaldando la justicia para los demás, pero estamos dispuestos a nosotros mismos pagar por cualquier injusticia que hayamos de sufrir en manos de los demás. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. La respuesta de Cristo es, no, no estoy descartando la justicia, la justicia es muy importante, debe hacerse justicia, la injusticia debe ser castigada, así que yo mismo sufriré ese castigo. Y eso es algo que nosotros, como naturaleza humana, estamos muy poco dispuestos a hacer. Nuestra respuesta es, oh no, me las vas a pagar por esa injusticia, el que la hace la paga. En cambio, la justicia trascendente es la capacidad de poder decir, sigo interesado en que haya justicia para ti y para los demás. Y cuando te comportes de una manera injusta conmigo por el perdón que se me ha otorgado a través de Cristo, tendré la capacidad de decir, voy a absorber tu injusticia en mi contra, en vez de exigir que pagues por ella. Te oí explicar eso antes, no solo lo de tener la capacidad, lo explicaste de una manera que jamás olvidaré. Hasta la compartí con mi esposa cuando llegué a casa. Tengo la libertad, sí, la libertad de pagar por la injusticia de los demás. Nunca lo había visto de esa manera. Eso lo cambia todo. Ahora tengo esa libertad. Porque la naturaleza humana, ese no es el caso. Pero Cristo nos da la libertad de poder hacerlo. Esta fue una lección y una idea que Jody y yo tuvimos que tratar de entender juntos. Porque teníamos diferentes puntos de vista de la justicia. Yo veía la palabra desde una perspectiva más positiva y Jody tenía otra cosa en mente. Solo después de varios correos electrónicos y conversaciones largas, pudimos definir los términos y entrar en materia. Creo que a los hermanos tal vez les gustaría ir un poco sobre las diferentes clases de justicia. Jody hace una distinción entre la justicia que buscamos para quienes han sido agravados y exigir nuestros derechos. Es tan fácil enfocarnos en nuestros derechos, exigirlos y volvernos vengativos. Pero la palabra dice, mía es la venganza. No nos corresponde. Entonces, por un lado ratificamos la idea del famoso verso de Miqueas. Lo que es bueno y lo que pide Jehová de nosotros, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Entonces, debemos hacer justicia. ¿Saben qué es lo hermoso de esta lección? ¿En dónde se encuentra esa justicia? La cruz es la justicia. Es la justicia de Dios. Es allí donde se hace justicia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para perdonar era literalmente cargar o llevar sobre sí. Lo vemos de una manera más vívida el día de la expiación con los dos machos cabríos. Uno era ofrecido y su sangre era llevada al hogar santísimo. El chivo expiatorio ponía sus manos sobre su cabeza y lo dejaba ir por el desierto para llevar sobre sí los pecados de Israel. Símbolo del perdón en la cruz. Y esa palabra cargar, Isaías 53, la usa. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esa es la justicia de Dios quien dice, yo me encargo. He aquí toda la injusticia existente. Alguien tiene que cargarla. Alguien tiene que responder y restituir. Yo la voy a llevar sobre mí. Yo voy a pagar todas estas deudas para comenzar de nuevo con reconciliación. Porque son estas deudas entre nosotros las que nos impiden reconciliarnos, nos impiden unirnos. Esta lección es quizás mi favorita de todas. Porque nos invita a pensar sobre la justicia, pero no desde nuestra perspectiva humana. La estatua de la libertad, estamos filmando aquí cerca. La dama de la justicia con la balanza en su mano izquierda. Deseamos igualdad y que todo sea justo. Ahora como cristianos, debido a Cristo, podemos luchar por justicia para los demás. Podemos alimentar a los pobres. Podemos investigar dónde se maltrate a la gente. Podemos ver la inmigración de una manera compasiva. Podemos ver muchas y diferentes cosas y tratar de encontrar justicia para todos aquellos que están sufriendo. Al mismo tiempo, reconocemos que somos hijos del que murió en la cruz. Eso significa que estamos dispuestos a cargar el dolor, llevar la carga sobre nosotros, como Cristo nos ha enseñado, cargando y llevando sobre sí. Podemos ver cómo se hace justicia cuando amamos de esa manera. Y la reconciliación se hace posible y podemos ver vida nueva. Creo que es hermoso, desafiante, pero hermoso. Se remonta a las tres naturalezas de las que hablamos con anterioridad. La naturaleza generosa, la naturaleza mezquina, la naturaleza justa. Podemos darnos cuenta que la naturaleza justa no es realmente una verdadera naturaleza. En realidad solo son dos, la naturaleza generosa o la naturaleza mezquina. Andamos en busca de nuestra identidad. Podemos ser mezquinos por nuestra cuenta, pero Dios nos invita, nos da su naturaleza para que podamos trascender lo que es justo, para que dejemos de buscar la justicia humana y seamos transformados a una naturaleza generosa. Y por enésima vez, es algo que ninguno de nosotros podemos lograr solos. Aún con el Espíritu de Cristo nosotros nos resistimos, porque seguimos aprendiendo a desprendernos de la naturaleza caída. Seguimos aprendiendo a rendirnos, seguimos aprendiendo a sacrificarnos. Pero eso es la belleza de que solo Dios es bueno. Pero está dispuesto a compartir esa bondad con nosotros y darnos su naturaleza buena si nos rendimos y la aceptamos.